Juan Pablo Ordoños tiene dos años y nació con microcefalia, que es un trastorno congénito en el cual la cabeza del bebé es mucho más pequeña que lo normal y tiene complicaciones en el desarrollo y de salud del niño. Pero las esperanzas de su hijo para mejorar su calidad de vida están puestas en un tratamiento en Ecuador y así mejorar su calidad de vida. Ese tipo de tratamiento me da mucha esperanza, ya que yo he averiguado por todos los medios y ninguno he visto la esperanza. Solamente en esta clínica en Ecuador que han visto los testimonios de personas con parálisis, personas con distrofias musculares y han tenido esa posibilidad de llegar a ser normal. Entonces yo veo en mi hijo esa posibilidad, así sea costoso el tratamiento, pues me da la esperanza de que él va a llegar a valerse por sí solo. Para recoger fondos y realizar ese tratamiento que es costoso, han venido realizando varias actividades. El próximo 29 de diciembre se realizará un bingo solidario para ayudar a Juan Pablo y pueda ir a Ecuador y tener esta oportunidad. Método médico que ya ha dejado felices resultados con personas que tienen esta misma condición. Bueno, este bingo consiste en reunir los fondos que van a permitir a que el niño Juan Pablo, mi hijo, tenga una mejor calidad de vida. Vamos a hacerle un bingo bazar el día 29 para reunir esos fondos para poder llevarlo al país de Ecuador, a generarle este tipo de terapia, que es donde nos brindan la esperanza de que él pueda tener una mejor calidad de vida, pueda valerse por sí solo, llegar a caminar, llegar a hablar quizás. Y pues sí, invitarlos a todos a que nos apoyen, nos colaboren en todo lo que puedan ese día y asistiendo, primordialmente pues asistiendo ese día y en todo lo que más puedan colaborarnos. Los que quieran contribuir con esta bonita y noble causa lo pueden hacer donando su regalo o participando de este bingo. Bueno, le estamos pidiendo a la comunidad que si alguien tiene algún regalo que nos apoye ese día, que nos pueda colaborar en la cuestión de logística, también que nos apoye, vamos a vender bebidas, comidas y todas esas cosas. Va a haber un grupo musical que nos quiera apoyar, pero no tenemos la cuestión de tarimas, no tenemos sonido, no tenemos nada de eso. Entonces necesitamos a alguna persona que si lo tiene nos pueda ayudar ese día, pues agradecido de eso. Las esperanzas de sus padres están puestas en este tratamiento que puede ayudar a Juan Pablo a mejorar esta condición y realizar cosas por sus propios medios.